Varias vulnerabilidades de seguridad fueron encontradas en los chips de Quadcom que podrían permitir a los atacantes tomar el control de más del 40% de los celulares del mundo sin que el usuario lo pueda percibir. Los chips procesadores de señal digital DSP de Quadcom son usados para las señales de audio, video y telecomunicaciones y están presentes tanto en teléfonos celulares como televisores inteligentes. A pesar de su complejidad los chips DSP pueden funcionar en casi cualquier dispositivo, desgraciadamente esto también introduce una nueva brecha de seguridad. La vulnerabilidad puede ser encontrada en casi todos los teléfonos Android del mundo incluyendo los de Google, Samsung, LG, Xiam y muchos más de acuerdo a los investigadores que la encontraron. Según los técnicos de la empresa Checkpoint los atacantes pueden convertir un celular en una herramienta perfecta de espionaje sin requerir la intervención del usuario. Pueden extraer del teléfono fotos, videos, grabar las llamadas, acceder al micrófono en tiempo real, extraer las coordenadas GPS y mucho más. Según la empresa Quadcom están trabajando en el desarrollo de un parche de seguridad que pueda funcionar en todos los dispositivos. Al tiempo que los investigadores de Checkpoint no han publicado aún los detalles técnicos de la vulnerabilidad. Yo te diría, amigo Gospira Loco, que por tratarse de una vulnerabilidad de hardware y no de software, considere seriamente dejar el celular en tu casa y lo uses como un teléfono fijo. Gracias por ver este vídeo y por compartirlo. Gracias por ver este vídeo. Gracias por ver este vídeo. Gracias por ver este vídeo.